El Ejército de la Comunidad En el municipio de Alhama con su alcalde, Pepe, inaugurando el centro Termadomo, nuevas tecnologías aplicadas al termalismo. Un proyecto que se ha llevado a cabo gracias al programa Más Més, municipio hacia la sostenibilidad en los entornos de las ciudades medias. Y desde luego un proyecto que ha contado con la financiación de fondos FEDER. En total ha sido una inversión que se ha realizado de 655.000 euros en este proyecto y además de esos fondos europeos que se han recibido, el 20% de esos fondos los ha aportado recursos propios la Diputación de Granada y el 10% el municipio de Alhama. Por eso que el enclave aquí en este emblemático municipio de este centro que va a ser una referencia para las aguas de toda la provincia. Y digo las aguas de toda la provincia porque ya todos conocemos que los recursos naturales de la provincia de Granada por esas aguas minero-medicinales son dignas de estudio de tener y de contar con este centro de referencia. Hemos contado también con la inestimable colaboración tanto del Instituto del Agua como de la Universidad de Granada, así como de la Academia de Medicina de Andalucía Oriental y también la propia Asociación de Termalismo, que tiene también su enclave aquí en este municipio de Alhama de Granada, como de todos los balnearios de la provincia. Con este centro lo que pretendemos es que se aplique la innovación, el desarrollo, la investigación de las aguas de nuestra provincia, de esas aguas termales y que se desarrollen proyectos en cuanto a esa investigación para que sean aplicados a la salud y sobre todo a aquellas enfermedades, a aquellas patologías médicas que tienen su cura a través de terapias relacionadas con el agua. Alcalde, pues un proyecto muy interesante para el municipio de Alhama. Efectivamente, esta es una de las partes del gran proyecto y ambicioso proyecto de Termadomo. Se trata de aprovechar al máximo los recursos de las aguas termales. No hay que olvidar que Alhama concretamente tiene o tenemos uno de los balnearios más importantes de toda España. Por lo tanto, hoy que está en auge el turismo saludable, el turismo termal, pues tenemos que aprovechar esos recursos que son muy importantísimos para el pueblo de Alhama. Nosotros estamos profundamente agradecidos por la aportación por parte de los fondos FEDER, diputación que incondicionalmente está con el pueblo de Alhama y, por supuesto, también una pequeña aportación que hemos hecho, y en estos tiempos tan difíciles, el ayuntamiento. Pero esto creemos que va a traer a Alhama uno importante, fruto de una economía que la tenemos, pues bueno, ya sabemos cómo está el plan de empleo, en fin, y darnos a conocer, pues no te digo ya digo en España, sino a nivel internacional. La gente, si me casamos en la propiedad, la despacha con todo dividido en proyectos solar, por este año, por este año, por este año, todo como a su lado, y un barco que sí, bueno, para que no pierda ir a la noche afuera. Y luego la cubierta, pues tiene, tiene otro que tiene otra vez en el centro, que es, que era mucho como, ha acabado un poco por la cruz y este día en el edificio, sale del talú. Y para que ir a la proyecta de la mesa nos encontramos un señor que no había prácticamente espacio. Gracias. 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 Gracias.